Buenas tardes Marlon, me encuentro con el Comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Fernando Lizarazo. Buenas tardes Comandante. Bueno, buenas tardes para todos. Comandante, ¿qué decides de este hecho que se presentó el día de hoy, donde una alférez se ve embestida por una motocicleta? Bueno, aquí hacerle la recomendación a los conductores, especialmente a los motociclistas. Como todos saben, en la última semana hubo una situación en el semáforo de la 52 con Trencha, donde este semáforo se encuentra dañado. Ahí en este lugar estamos enviando unidades durante todo el día, a partir de las 6 de la mañana hasta aproximadamente 7 y 7 y media de la noche. Es un sitio muy conflictivo, de mucho flujo vehicular y las características de la misma vía no permiten de pronto visualizar bien a nuestras unidades. Por eso la recomendación que queremos hacer a los conductores es tener mucho cuidado, tomar las medidas preventivas y no exceder los límites de velocidad en este sitio, porque siempre van a haber unas unidades de tránsito regulando ahí y es nuestro deber protegerlos, porque están evitando un accidente donde pueden resultar personas lesionadas. No queremos ni que los conductores ni que nuestras unidades de tránsito salgan lesionadas en un accidente de tránsito en dicho lugar. Por eso es importante estar muy atentos a la intersección, no exceder los límites de velocidad en el mismo sitio y saber que en este lugar están nuestras unidades regulando el tránsito vehicular. Comandante, ¿pudieron hablar con el dueño del vehículo? Bueno, en este caso, pues como es un atropello, las unidades de policía judicial estuvieron en el sitio y hacen el levantamiento del accidente y dicho proceso ya pasa a la Fiscalía General de la Nación para su respectiva investigación. Pero más allá de esto, es hacerle la recomendación a los conductores. Nuestras unidades de tránsito están allá para eso exactamente, para evitar accidentes entre los conductores y por eso es importante que nosotros como usuarios de la vía estemos pendientes y atentos a las indicaciones que nuestros agentes de tránsito nos den. Muchas gracias. Marlon, esta es toda la información que nos da el comandante Fernando Lizarazo. Sigan ustedes con más en estudio. Marlon, esta es toda la información que nos da el comandante Fernando Lizarazo.